Tres días de lluvia dejaron en este estado a una comunidad del municipio de Cabezas en la que vive un centenar de familias. La comunidad se llama La Cuta y está a 90 kilómetros de Santa Cruz. Llovió desde el día lunes hasta el miércoles. Tres viviendas se desplomaron el martes y otras dos están a punto de venirse abajo. El agua de la lluvia negó a una ondada dentro de esta comunidad que acabó finalmente rebalsando, provocando una inundación de un metro de altura. Esto afectó un buen número de viviendas, sobre todo a las que estaban construidas con adobe. Ahora los pobladores aguardan el retorno del alcalde de Cabezas que se encuentra de viaje en Chile para que declare la emergencia en esta zona cuanto antes. ¡Gracias!